Bien, vamos a realizar una interpretación geométrica del teorema de Pitágoras. Para ello vamos a construir un triángulo rectángulo, pero igualmente vamos a darle medidas específicas, así que para ello vamos a trabajar, por ejemplo, con el deslizador, así vemos también la aplicabilidad del mismo. Vamos a insertar un deslizador con valores iniciales en 1 y un valor máximo de 10. Un incremento de 1 en 1, que sean incrementos naturales. Vamos a crear un segmento, pero con la particularidad de que este segmento se le pueda dar el valor del deslizador. Para ello vamos a elegir el que dice segmento de longitud dada. Hago un clic en el plano y ahí yo podría poner un valor numérico específico, pero en este caso vamos a poner A para asignarle el valor del deslizador. Entonces fíjense que si yo ahora empiezo a mover A, B, va adquiriendo diversos valores del deslizador. Lo voy a dejar en 4, por ejemplo. Bien, ahora vamos a crear otro deslizador para indicar la longitud también del otro cateto. Entonces, para ello igualmente, primero vamos a construir la perpendicular al segmento AB que pasa por el punto A. Ahora sí vamos a insertar el deslizador. Así que ahora también le vamos a dar valores de 1 a 10. Pueden ser otros valores, evidentemente. Y ahora lo que vamos a hacer es usar la circunferencia, pero la que dice por centro y radio, que debe estar por aquí. Ahí está, circunferencia por centro y radio. Donde vamos a marcar el centro en el punto A y obviamente el radio va a ser variable también, entonces vamos a asignarle el deslizador B. Como tiene 1 también de radio, si yo muevo aquí, voy a tener los diferentes radios. Bueno, yo ahora lo voy a dejar en 3. Y voy a crear el punto A y voy a crear el punto de intersección entre la circunferencia y la recta perpendicular. Ahí como vemos el punto C es gris, así que bueno, ahí estaría la intersección. Ahora vamos a crear un polígono. El polígono va a estar dado los puntos A, B, C y obviamente los cierro en A. Ahí podemos ver que se generó un color aquí. Eso quiere decir, bueno, que sería el polígono. El polígono A, B, C. Ya tenemos el triángulo rectángulo. Fíjense que sí, cambiamos los valores, ¿no? Podemos cambiar la longitud de los catetos. Y bueno, no estaría molestando la recta perpendicular y la circunferencia, así que vamos a la herramienta de álgebra. Se acuerdan que buscando aquí el puntito de aquí, ocultamos... Perdón, esto sería la circunferencia. Acá está la circunferencia. Y la recta perpendicular que está aquí. Ahí está. Ahora nos quedó más limpia la construcción. Bueno, y ahora lo que podríamos hacer es realizar la medición de los lados. Para ello vamos a herramientas, elegimos el apartado de medición. Medimos la longitud de este lado, de este lado y de este lado. A ver si está bien. Igualmente lo tienen los deslizadores, ¿no? Pero bueno, mejor verlo de esta manera. Podríamos cambiar la precisión. Vamos a dejarlo así por ahora. Y bueno, como interpretación geométrica, o para hacer la interpretación geométrica, lo vamos a hacer desde el cuadrado. Desde el cuadrado de los catetos. Entonces para ello lo que vamos a hacer es construir un cuadrado de lado AB, o de la longitud de AB, y otro cuadrado de longitud AC. Para ello vamos a elegir, como va a ser un cuadrado, un polígono regular. Que está aquí. Vamos a elegir el punto B, y después el punto A. Y ahí vamos a decir que va a tener el polígono regular cuatro vértices. Obviamente para generar el cuadrado. Un detalle para aclarar, retroceda un poquito. Si hubiera elegido en sentido inverso, A, B, y hubiera creado los cuatro vértices, fíjense que lo va a realizar en la parte superior. Así que bueno, volvemos para atrás. El sentido entonces importa. En la selección importa. Así que vamos a crear en este sentido el B hacia A. Ponemos cuatro vértices. Lo mismo hacemos de A hacia C. Y creamos cuatro vértices. Y de C hacia B, creando cuatro vértices. Ahora, bueno, evidentemente para poder observar, se puede ver, se puede hacer esa interpretación geométrica del teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a indicar el área, que GeoGebra nos muestre el área de cada cuadrado. En la parte de medición, acá tenemos el apartado que dice área. Tocamos dentro de cada cuadrado. Después podemos elegir la herramienta para mover. Volvemos para que quede más bien un cubito más ordenado. Y fíjense que, bueno, podemos ver que tenemos el área de este cuadrado es de nueve unidades. El área de este polígono es de dieciséis unidades. Y este es de veinticinco unidades. Sabiendo que el cateto es tres, el cateto es cuatro y la hipotenusa es cinco, estarían dándose estas mediciones para las áreas. Si cambiamos, tenemos dieciséis, dieciséis, treinta y dos de área. Si cambiamos el otro, tenemos dieciséis, treinta y seis. Si sumamos, dieciséis más treinta y seis, tenemos cincuenta y dos. El cateto mide cuatro, seis. Bueno, este sería, obviamente no sería siete coma dos, sería irracional. Pero bueno, no importa, por lo menos tenemos un... Se puede jugar un poquito con las aproximaciones aquí. Pero bueno, de esta manera podemos realizar entonces, como les decía, la construcción de la interpretación geométrica del teorema de Pitágoras. Acá volvemos a la construcción de cateto tres, cateto cuatro y la hipotenusa cinco, teniendo como áreas dieciséis, nueve, veinticinco, bueno, ya que nueve más dieciséis me da veinticinco, bueno, estaríamos interpretando un poquito el teorema. Bueno, simplemente eso. Hemos acá visto cómo hemos aplicado el deslizador, variando, afectando a la longitud de este segmento AB, y al radio, ¿se acuerdan de la circunferencia con centro A? Y el radio estaba dado por la longitud del deslizador B. Bueno, simplemente eso. Saludos.